Estamos otra vez sus compas de la banda Imperio Bajo las cámaras de mi compas de activo Algo que está pegando de los dos carnales Se llama el envidioso compa Y dice más o menos así Ahí le va Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solo con hipocresía No quieren lo que tenga, quieren o lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro A los que me aprecian saben bien que sobra que estamos con todo Y cuando se ocupa, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero con la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no lo soco ni para dejar cacadas A todos los que el pico envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora pienso que se le dio una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue nada bien que me chillaron y entró un ratito No estoy presumiendo ni panfarroneando eso no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que soy al tiro Eso no era el punto pero aprovechando cantando decido Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero con la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no lo soco ni para dejar cacadas Acordaste que el pico envidiaba al chavo y no tenía nada Y para continuar con otra de las perras se llama la vida ventajosa compa Para la gente que se altera con estos corridos perrones nuevecitos Al estilo de los compas aquí de sus amigos de la banda imperio Y dice así ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensa Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas con la fuerza que alimenta mi tristeza No me gusta ser corriente no me ponga cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo cuando, cuando toca Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la coarra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles El raro malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corre ser firme con los que fueron reales Y ya me despido soy amigo gracias por las atenciones Y para alterar a toda la raza de Sinaloa se llama el Tres Avendaño Compa y dice así Vámonos oiga ¡Vámonos oiga! ¡Vámonos oiga! ¡Vámonos oiga! Sicks! Chiquilí de una familia muy grande Pairs viene mi paravenir Con mis primos, mis hermanos Logramos sobresalir Soy el Tres por mi clave Mi hermano Diego es el Diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Hoy los otros ni se digan, saben que estamos al cien Soy buscado por la DEA en los Estados Unidos Pero esto a mí no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar bien prevenidos Compa Meño y Santiago, dos compadres de nivel Sin faltar mi primo Junior, ya sabré lo que hay que hacer Somos gente sin no ser, quiero que lo sepan bien Con mis botas y sombrero, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguido me han de mirar Sírvame otra de Bucanas, que esta noche va pa' largo Rodeadores de sus amigos, y bailando los caballos Vestejando el año nuevo, que siga la matando Varios compadres de Los Ángeles, saludos a todos ¡Ahí estamos, oiga!